Hubo beat 6 de cada lado, land de calde License to my rap License to my friends Hubo beat 7 de cada lado, land de calde License to my rap License to my rap License to my friend Am tired of it I'm down with your motherfucking niggas Mouth for my friends I'm crazy in 96 They both do it They both do it Jende fuck a bitch, nigga License to my rap Don't mix with my rap cup Hat doggy pa deal Nigga had my cards, man Aint straight from the dogs, yeah Me importa cuernos negros, mantengo la calma Con las bufandas Solía caminar con déjà vu Antes solía salir a todos el menú Ahora solo veo siempre el CBU Porque ahora ando como el Sahul Yo no sé de qué me hablan, pero eso ya es simple Yo no sé qué traman, pero eso no existe Yo no sé qué baila, pero eso suena triste Y ya me vuelo a cagas y también a mal chiste This is what it is, bitch, I don't give a fuck Tu hoes siempre me escriben what's up Le digo que no, porque I don't give a round Le digo que yo siempre me cago en tu pro-ground Ando really with my back, really easy por acá Siempre hindi por allá, siempre tirando ese tag Truje playa sin estar, solo te escucho pasar Azul como Javata, preparado pa' rotar Un toque es un toque, dos toques son ok No me busques un porque Negros hacemos todos los días como deportes Estoy cansado con estas n удrovir Straight 96, I'm a motherfucking fillet, I'm down with these niggas Straight 96, and your bitches don't get it, I'm down with these niggas Straight 96, I'm a motherfucking fillet, I'm down with these niggas Straight 96, and your bitches don't get it I'm tired of these bitches Straight from the motherfucking soul side, I'm tired of these bitches Ey, I don't give a fuck what you wanna say about us Ok, tú crees tren de la popo, ustedes están al horno Walking en modo avión, imposible verme el rostro No necesito promo, ni andar tomando coco Me mantengo lúcido pa' no quemarme el foco Atento a la jugada, por eso no toco fondo No llevo una careta, yo vivo lo que compongo Párpados caídos, chicos, soy un tipo flojo Si me cierran las puertas, pienso romper el cerrojo Y que la chupen los que hablan sin conocernos Somos los que contamos, no buscamos convencerlos Nunca vendimos humo en ninguno de nuestros versos Quien vende un personaje, está condenado a hacerlo Entre trajes y corbatas voy con vestimenta ancha Muerte y vida se pelean pa' ver quién le engancha Quieren ser insecticidas contra cucarachas Utilizan lavandina pa' ya sacar una mancha Se cortan rachas, como jugador sin suerte Como débil, mano a mano contra algo fuerte Emociones intentan salir de mi subconsciente Y quedan atrapadas en mis letras para cien I'm down with these niggas Straight 96, I'm a motherfucking feel it I'm down with these niggas Straight 96, and your bitches don't get it I'm down with these niggas Straight 96, I'm a motherfucking feel it I'm down with these niggas Straight 96, and your bitches don't get it I'm down with these niggas I'm down width and followeds I'm down with these niggas